Dos sitios típicos de tu país que hay que visitar y un plato típico. Soy Sabrina, de Uruguay, representando al país. Dos sitios en Uruguay, Punta del Este, playas hermosas y más al interior tenemos asalto con las termas, aguas termales, aguas calientes. El plato típico, bueno tenemos el típico asado, la típica carne que enamora a todos y también tenemos los chivitos que los invito a probar. El monasterio de Derila, Sofía ya te pide de paso y luego que visites Plovdiv, es la segunda ciudad más grande y la más antigua de Europa, más de 8000 años de historia. Lo que me gusta se llama Capamá. Capamá, ¿de qué es? El Capamá se hace en un recipiente de barro como aquel, ¿lo ves? Lleva un piso de tocino muy finito, chucrut, arroz, cinco tipos de carnes, un poco de vino blanco de cerveza, alineas con la línea de hierbajos, chucrut, otra vez tocino y el horno durante tres horas. ¡Gracias! 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 Y vas a comer el carne de arreino y albóndigas con puré de patatas. Muchas gracias. ¡De nada! Mira, allí en Medellín sería buena idea para pasar unas buenas vacaciones y Cali, que son sus ciudades más importantes de Colombia y la pasaría muy bien. Ajá. Lo que pasa es que es una ciudad por lo menos muy chévere, en cambio las de Bogotá por lo menos son unas vidas más apresuradas, en cambio se disfrutan más tranquilamente como Cali o como Medellín. Ajá, muchas gracias. ¿Y qué plato típico me recomiendas? En la bandeja paisa, está ahí en los chonados en Cali, también son fríjoles con chucharrón, tajadita y arroz. Ajá, muy bien. Y carne también y un huevito. Ajá. Muy bien, pues muchas gracias, ¿eh? ¡Hasta luego! Dos lugares y dos comidas, ¿verdad? Sí. Y una de ellas, vamos, Cusco, también puede comer la pachamanca, que se cocina adentro de la tierra. Otro lugar, las líneas de Nazca, y nos vamos a la costa, y ahí tenemos el rico ceviche, que es un clásico peruano. Muchas gracias. Salud. Sería San Bernardino, que está en el lago azul de Ipacaraí, y Ciudad del Este, tenemos las cataratas, la triple frontera, y un plato típico sería el asado o el boriborí, un caldo. Muchísimas gracias. Mira, hay sitios que son muy víctiles, están muy por visitar en Brasil, todo el mundo conoce Río, Bahía, pero entre Río y Bahía hay un estado que se llama el Espíritu Santo. Ahí tienen que ir porque hay playas, pero también hay cascadas, hay montañas, y todo tipo de comida. Bueno, la pechoada es muy conocida como plaza típico, pero ahí en Espíritu Santo hay una cosa que se llama la moqueca, que es un pescado estopado, hay un pescado rehogado, con salsita, que está muy rico, muy típico de ahí de Espíritu Santo. Bueno, hola, soy Mariposa de la Caseta Dominicana, y si quieren visitar mi país les he descubierto dos lugares, Punta Cana y Sabaná, son hermosos. Y el plato típico, la bandera, que es arroz blanco, pollo guisado y habichuelas rojas. Muchísimas gracias. A ti. Hasta luego. Gracias. Gracias. ¿Lo has visto? No, vean. Ya como lo he puesto todo bien. ¿Qué es un plato típico? En Senegal se puede ir a Dakar, salir y correr, son las más visitas en Senegal. Y un plato típico, ¿cuál recomiendas? Sí, mucho. Y de qué va? Con arroz, pescado y verdura. Muchas gracias. Te da, te da. Gracias. Hasta luego. Adiós. 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete!